Muy buenos días mis queridos niños, padres, madres, bueno y todos los que están en casita les voy a contar en qué consiste nuestro reto de la semana y se llama la Mediatón. La Mediatón nos va a ayudar a que nuestros niños nos puedan colaborar poco a poquito en las labores de la casa. Por ejemplo, cuando ustedes sacan la ropa, el estendedero y la van a guardar, allí hay medias, ¿verdad? Entonces la idea es que nuestros niños en esa tarea nos ayuden a recolectar las medias de todos los colores, tamaños y de esa manera nos van a ayudar con esa pequeña tareita, la cual les va a ayudar más adelante a que ellos también deben colaborar en casa, así sea con cosas muy mínimas, pero la idea es que ellos empiecen a tener esa idea de que hay que colaborar en casa a nuestras mamitas. Bueno y como yo siempre les hago un breve ejemplo de cómo lo pueden hacer, pues aquí está. Primero vamos a hacer de cuenta como si pudiésemos a doblar alguna cantidad de ropa. Luego nuestros niños nos van a ayudar a seleccionar las medias que encuentren allí. Luego ellos van a empezar a clasificarlas, ¿sí? Por colores, tamaños y diferentes diseños. Y las que no encuentren con pareja. Bueno, ya después de haber seleccionado, clasificado las medias por tamaños, por colores, por diseños, les vamos a ir preguntando, ¿sí? ¿Cuáles son tus medias favoritas? Entonces él te va a responder, ah, estas. Por ejemplo, a mí me encantan esas porque ponen unos zapaticos. Bueno, también les van a preguntar que qué se sentirá ser una media. Sí, a ver ellos qué nos responden. A ver qué se siente para ellos de pronto ser una media. Bueno, ese es el reto de nuestra semana y espero de verdad lo realicen y lo hagan de una manera muy creativa y muy minuciosa. Listo, así quedamos y espero sus evidencias. Buena suerte.